Si pudieras gastar 30.000 millones de dólares en resolver los problemas del mundo, ¿cómo los gastarías? La mayor parte de las personas contestan que en cambio climático, en construcción de casas, etc. Pero, ¿es esta la mejor forma de gastar el dinero? Y es que los que vivimos en países desarrollados tenemos el dinero, pero conocemos muy poco la realidad de los países pobres. Johan Norberg lleva 20 años haciendo esta misma pregunta a un equipo de economistas de primer orden, con varios premios Nobel entre ellos. Y sus conclusiones te adelanto que no se parecen a lo que podrías pensar. Y es que en muchas partes del mundo les preocupa mucho más que sus hijos puedan morir que el hecho de que en un futuro el cambio climático pueda causar muchos problemas. Y es que se gasta muchísimo dinero para luchar contra el cambio climático, pero la verdad es que se consiguen pocos resultados. Y es bastante desalentador cuando piensas en posibles usos alternativos de todo ese dinero, como por ejemplo el tratamiento de la tuberculosis, o la investigación y lucha contra la malaria. Y es que este equipo de economistas hizo un análisis coste-beneficio de posibles usos de este dinero. Y el resultado fue que hay problemas mucho más graves que esos de los que hablan los medios y los políticos. Aunque, como os podéis imaginar, no le han faltado críticas precisamente a Johan Norberg.